Y con estos jugadores con los que salta el terreno de juego en América. El dibujo táctico con el que saltan hoy a la cancha es un 4-4-2. Un pivote defensivo para ayudar a sacar la pelota. Tres medios en línea y dos puntas, dos hombres en ataque. Francisco Torres. Gutiérrez. ¡Le va a pegar el arco! ¡Todavía tiembla! David Toledo. Se lucha por la pelota. Osvaldo Martínez. Ahora Paula Aguilar. ¡Le va a dar! ¡Sarca! ¡Se ve ese varón! ¡Qué lástima que no entró! Luis Robles. Gutiérrez. Toledo. Mauro Cijas. Santos. Gana bien esa pelota sobre el costado. Darío Benedetto. Han recuperado la pelota a la mitad de la cancha. Zambuesa. Osvaldo Martínez. Santos. Moisés Muñoz. Moisés Muñoz. Paul Aguilar. Rubén Zambuesa. ¡Bel disparo! ¡Ha estado formidable el arquero! Flavio Santos. Santos. ¿Quién para rematar el cintro? Cintro que quede en el portiro. Aquí hay opción. Gracias por ese cintro. El Kevin Rojas. Ahora Paula Aguilar. Zambuesa. Tiene compañía. Mauro Cijas. Darío Benedetto. Así no. Así los regalitos lo van a recibir siempre. Estas pelotas para el arquero. Qué fácil que le llegó. Y devuelve la pelota. ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! Eso es. Así como se mueve. Buena pelota. Qué mal área. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Goloso! Un gol que llega como justo premio para aquel que ha sido mejor en el trámite del partido. No solamente en el trámite del partido, sino en plantar en la cancha jugadores con mucho coraje. Me parece perfecto el resultado. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. ¡Epa! Este es buena. Mauro Cijas. ¡Hemos llegado a la primera mitad! ¡Epa! ¡Hemos llegado a la primera mitad! Mauro Cijas Herrera El Kevin Rojas Flavio Santos Muy buen anticipo Comete la falta Y ya tiene una tarjeta amarilla Este jugador Tendrá que andar en puntillas De acá al final del partido Ya tiene una tarjeta amarilla encima Y está jugando con fuego Se abre espacio Le mete manos a la pelota Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho porque ha jugado bastante bien Esto se dice que son goles psicológicos Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo Alustiza Rechaza el Arquem y sigue Mauro Cijas Carlos Darwin Quintero Darío Benedetto Pase horrible Así mucho más fácil que le quede la pelota Desde el costado cruzando la pelota Buen rechaza Buen rechaza Qué buen anticipo Buen rechazo Buen rechazo Se le está prestando el balón Que cambia de dueño Matías Alustiza Toledo Toledo le pega y le pega bien Acaba de perderse el gol del empate Ya vendrá otro Llega y se queda con la pelota Toledo Osvaldo Martínez Zapuesa Yo no sé qué tanto discuten Mario Para mí estaba adelantado Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco Eran nulas Francisco Torres Aquí puede haber una oportunidad Gutiérrez Un muy buen atapado del arquero Enorme importancia detrás de este tiro de esquina Darío Penelito Y entra Gol Una nueva demostración de la elegancia de este artista No solamente lo esperamos nosotros Sino también el público Y sus compañeros Y era muy difícil hacerlo Matías Alustiza Matías Alustiza Torres Hay dos minutos de tiempo agregado al partido Hay dos minutos de tiempo agregado al partido El árbitro de sesión se acabó Gracias